abiertamente en un acto, bueno, se mostró para recibirla a Jill Biden, que venía de Eslovaquia. No se sabía, nadie realmente sabía que iba a visitar a Ucrania. Estaba muy cerca de la frontera, del lado eslovaco, recibiendo a familias que estaban yéndose de Ucrania, huyendo de la guerra. Y decidió cruzar, porque entre otras cosas, era el Día de la Madre, tanto en Estados Unidos como en Ucrania. Entonces buscó dar un gesto, por un lado de apoyo fuerte hacia el gobierno ucraniano en el marco de la guerra. Por otro lado, un mensaje, bueno, mañana Putin va a celebrar el Día de la Victoria, ensalzando de alguna manera en la fortaleza militar, o la supuesta fortaleza militar rusa. Nosotros lo que vamos a hacer es celebrar el Día de la Madre. Y lo hicieron encima en una escuela, 24 horas después del ataque brutal contra una escuela en Lugansk, que dejó al menos 60 muertos. Además, con un vínculo muy importante compartido entre las escuelas, porque ella es profesora, Jill. Y en el caso de Zelenska, la esposa de Zelensky, es guionista, está vinculada también al mundo de la literatura y de los textos. Así que, bueno, una reunión muy importante, un gesto más de Estados Unidos hacia Ucrania. Reunión inesperada, sorpresiva, entre Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, y Olena Zelenska, primera dama de Ucrania. ¡Gracias!